Música Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú el que me roba el sueño Y este deseo serás con el que quiero siempre amanecer Con el que quiero siempre despegar, quiero lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablo, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se soma el deseo y en este momento te quiero besar Porque ahora es que me tienes tan enamorada Soy tan triste con el que a mi lado Solo con verte que se suspiró Es lo mejor que me ha pasado por Dios me lo juro Solo en tus brazos me siento segura Y con un tiempo nada va a cambiar Todo el amor Toda la vida me quiero quedar Te gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa y no me irá a tocar Se asoma el deseo y en este momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan reenaborada Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo un copal que me hace suspirar Es tu mejor, que me has pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento segura Y con el tiempo nada va a cambiar Es que tu amor, toda la vida me quiero crear ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa y no me irá a tocar Se asoma el deseo y en este momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan reenaborada Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo un copal que me hace suspirar Eres tu mejor, que me has pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento segura Y con el tiempo nada va a cambiar Y con el tiempo nada va a cambiar Es que tu amor Toda la vida me quiero quedar Toda la vida me quiero quedar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!